...y cuatro horas en esta bella ciudad. Y quiero poner en consideración pues mis compañeros. En primera instancia, Dimitri, que es uno de los fundadores del grupo, que les va a saludar. Es por acá todos sentimientos también. Mucha expectativa que se viene en la noche allá de San Juan. Los muchachos, buenos temas, excelentes canciones. Dimitri, bienvenido a la ciudad de Buena Fede. Muchísimas gracias a usted. Un saludo cordial a través de estas longas, de estos micrófonos, a toda la gente que escucha esta prestigiosa radio, a toda la población de Guaraceo, de esa gente que siempre ha estado apoyándonos y que hoy tiene la oportunidad también de que pueda nuevamente disfrutar aquellas canciones que con todo el corazón en algún momento entregamos hace algún tiempito atrás ya. No solo las personas que recuerdan, sino las nuevas generaciones. porque lo que ustedes hicieron es historia. No solo las personas que vivieron su tiempo y su época. Imagínense, yo quiero mucho la música de ustedes, porque con esas divas arras en el nuestro micrófonos, de verdad, dejando huele a ustedes, dicen que las personas son trascendencia cuando dejan algo en esta vida. Y ustedes lo han hecho. Han dejado un mundo de música. Inspiración para otras nuevas generaciones también serán. Y pues, felicitaciones por haber aportado algo al talento ecuatoriano. Vamos a recibir entonces también a las personas, pioneras, de todo lo que es de más del grupo como es La Pandilla, La FN2 presentaron también acá, Pepe Castillo. Buenas noches, hermanos Nuevas. Buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la gente que se comunica acá con la radio La Farra. Los pueden escuchar también en www.lafarra.com. Bueno, encantado de estar acá con ustedes. Tengo el gusto de pertenecer al grupo de 2007. Y la verdad, es como tú dices, es algo muy importante. No solo por haber seguido al grupo desde el principio, sino ahora poder compartir con el público, compartir con la gente, en este caso, en esta noche, en San Juan de Guadalceo, poder compartir con toda la gente que se dará cita y mandándole de antemano un abrazo fuerte y esperando que esta noche sea sumo de edad. Inolvidable para ellos y para nosotros también. Bueno que sí, la gente de acá de Guadalceo es muy, muy, muy afectiva en todo lo que es. Y los momentos mágicos entre el artista y el público es cuando están en el escenario. Cuando la gente alza la mano y correa las canciones de ustedes y grita, les da ese aliento largo para ponerse a puntos como ellos. ¿No es cierto? Sí, entretenados agradecemos mucho porque ya desde ahora con su entrevista nos está subiendo la adrenalina y esperando ya ansiosos de subirnos a la tarima y poder compartir todo lo que tú has dicho de toda esa magia que se presenta en el momento del show. Claro que sí. Y aquí se van ya directamente a San Juan, ¿no es cierto? Pablito Noboda, véngase por acá. Quiero hacer una cordial invitación, para este 6 de octubre. Así estamos haciendo los iracundos, ¿no? Los iracundos, para que estemos por allá en el concierto, en el sector de Bulcán y estaremos allá con todo lo que será este concierto que se viene con todo el corazón para mi vida, que es de Guadalceo. Ah, bueno, ¿quién más de esas partes lo tiene que ser? Se viene Manolo también, bueno. Manolo, un gran amigo. Claro, el como basatero también va a estar por allá. El como basatero, bueno, chévere. El último show de la radio, ¿verdad? Vamos a hacerlo de corazón al corazón, Padrito, vamos a quedar cordialmente invitados. Y mixto también, para que este casillo. Lamentablemente no podemos estar este día seis aquí, pero estaremos pensando en ustedes porque estaremos en Manta reunidos, igual tenemos un show en Manta, en Coliseo, conjuntamente con Luis Mateus y los gigantes del balinato. Así que, estaremos pensando, y aseguro que sí, que estaremos pensando de lo bien que le estarán pasando acá con los iracundos y Manolo y todos los demás artistas. Un saludo también servíte para el señor que tuvo la gentileza de traernos, ya que estuvimos esperando como veinticinco minutos a que aparezca un taxi. Y felizmente apareció pues y un saludo para Don Beno. Un gran saludo. Gracias, Don Beno. ¿Eh, no? Muchas gracias, Don Benito. Contraer acá, al Talento, a la radio. Dígame, siempre se hay una inquietud. Bueno, en parte de todas las personas, también la audiencia. ¿Cómo nace la pandilla? ¿En qué condiciones? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué proyectos? En aquellos tiempos me imagino que como todos desde de abajo, ¿cómo nace? ¿Cuál fue la proyección, la iniciativa? ¿Este? Esa manera de salir en el mundo del espectáculo. Bueno, José, te comento que la pandilla nació en el año 83, cuando estaba de moda la menudo manía, grupos como los chamos, los chicos, ciclón de México también, y sobre todo menudo. Entonces, nosotros no nacimos por esa inquietud, la verdad, porque teníamos la nada que tú escuchas que no tienen nada que ver con la onda de esos grupos. Pero cuando surgimos del empresario, como que hicimos darnos ese toquecito de grupos juveniles, ¿no? Sin embargo, al transcurrir del tiempo, pudimos imponer un estilo que no nos relaciona en absoluto, yo creo que no, salvo la conformación vocal de cuatro o cinco literarios que hemos ido en algunas ocasiones, cuatro o cinco, pero por lo demás, pues nos salimos por la tangente, como bien dice, en cuanto a ese estilo de, ese género musical. Entonces, nacimos en el barrio La Recoleta de Quito un 2 de julio del 83, cuando nuestro disco salió al aire, hacemos cuenta de que ahí nacimos nosotros, bajo el sello de melodía de corporación musical, de corporación musical en Quito, y de ahí, bueno, una larga historia que ya, en el próximo año son 30, imagínense, son 30 años, 30 años de música, 30 años de carrera, 30 años de, todavía sacar suspiros ahí a las muchachas, ¿no es cierto? Todavía, todavía, así es, perfecto. Díganme, las inspiraciones, ¿cuál fue la inspiración para ustedes? Yo creo que, a diferencia de muchos artistas, a nivel de todo lo que es de este mundo artístico, las inspiraciones o de las mujeres, creo que esta no fue la excepción, no sé cómo salieron las canciones, algo de eso, mi estimado Pablo. Sí, bueno, definitivamente, la mayoría de canciones son nuestras, a excepción de cuatro que fueron éxitos rotundos de música italiana, ¿no? Sí, por eso, esos éxitos son italianos, los demás son de integrantes de la pandilla, y bueno, cada uno de ellos pues refleja las historias y vivencias personales, así que, hemos tenido, yo creo que una rica historia sentimental, cada uno de los más grandes como para poder esbozar nuestras canciones y poder proyectarlas al público, ¿no? Es por eso que se ha quedado en el corazón de todo este querido público, nosotros nos sentimos muy complacidos. y en cuanto a motivación así de tener un prototipo de nuevo artista pues que van a tener las influencias. en el caso mío en particular de cantantes latinos pues Emanuel por ejemplo le ha gustado mucho el estilo que tiene, muy bien, él tuvo los pecos incluye también bastante, Luis Ángel, Luis Ángel de la canción lluvia, fue uno de los inspiradores de la pandilla también, y algunos otros italianos como como Samuel Jacob o o también Ricardo Cochante y algo de rock también me encanta el rock porque el género es como matizado, ¿no es cierto? el rock entonces me gusta por ejemplo Rose Truman, me gusta mucho, los Rolling Stones y David Bowles son tal vez uno de mis favoritos y muchísimos más, ¿no? Buenas bandas. Ese es mi caso ahora, pero usted pues aquí vamos a poner por acá a Dimitri ¿Qué influencias musicales tuvo usted para entregar todo esto de usted la pandilla? Bueno, como ya antecedía Pablo, bueno, he barriado los gustos, pero en el caso particular mío, sí, me gustaba muchísimo la onda italiana siempre, ¿no? Ya mencionaba algunos de los cantantes que de los cuales nosotros inspirábamos estas dos canciones, le hacíamos algún cover ahí, amenizábamos reuniones, cantantes como, ya decía, Sandro Yacop, Humberto Tocchi, ¿no? Canciones... ¿Toto Custumño? ¿Toto Custumño? ¿Te gustaba cantar música de Camilo Testo? También me gustaba muchísimo el espilazo que tenía Camilo Testo, ¿no? Ajá. y bueno, son varios de... En España, presunto, hablábamos de los pecos, ¿no? Y... son varios realmente las influencias que hemos tenido que nos han inspirado aquí. ¿Todo Custumño? ¿Todo Custumño? ¿Todo Custumño? ¿Todo Custumño? Muy bien. Vamos a dar el paso a Pete Castillo, pero para Pete, y tenemos otra inquietud. A ver, mi estimado Pete, han pasado por muchos escenarios, incontables veces, la gente ha saltado con ustedes, incontables veces, también han llorado con ustedes. ¿Todo Custumño? El anécdota, el anécdota más tocó que esté en el escenario, o del grupo en sí, como usted quiera. ¿Va a dar usted el libro? Bueno, como anécdota, yo, la que la tengo más viva y presente, fue mi primera presentación que fue en 2007, llegando de Bayonne, nos esperaba nuestro representante que está presente en este momento, yo, el hermano, nos esperaba en su limusina para llevarnos al show. Y estuvimos, o sea, llegamos, yo me cambié en la limusina y nos bajamos en la limusina al show y fue algo súper impresionante para mí el llegar aquí, a un país donde están los ecuatorianos, la colonia ecuatoriana que nos recibía, fue muy impresionante, yo me venía perdiendo las letras en ese momento, no me acordaba de donde, muy bien, pero ya en el momento del show fue algo, fue algo muy emotivo, muy emocionante, fue, qué sé yo, no tengo palabras perspicadas, pero... La compló de la manera perfecta. Bueno, y más que nada me habían dicho que la comida del público era así, asado, cocinado, pero no lo pude saber hasta el momento en que estuvimos en la tarima y todo ese cariño que la gente tiene con la pandilla. Déjame también con leer un poquito de la historia de Pete. Pete es un gran músico ecuatoriano de Guayaquil y él, te presento al público, es una de las voces porque son dos que han hecho este himno ya prácticamente del deporte ecuatoriano, la canción, ¿cómo se llama? Ecuador siempre primero. Ecuador siempre primero. La voz de Pete pues es la que está ahí en esa, siempre cantamos cuando la selección así que Pete venía de esta historia de haber sido conformado un grupo de David y Goliath y otros grupos como